¡Milo! ¿Qué haces con eso en la mano recién que estamos empezando? ¿Puedes guardar eso, por favor? ¿Pero qué es mi nuevo amiguito? Tu amiguito está... Lo último en mis brazos Tu amiguito es un poco destructor y un poco grande Ah, no, ese... ese tampoco Este es mi otro amigo ¿Y este? Recuerda que si... Ay, ese tampoco Recuerda que si destruyes mi casa no voy a tener donde dormir Sí, recuerdo también que en mi video hiciste de todo Solo hice... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Nada, yo estoy aquí, tranquilo, mira, Timo, ¿qué le pasa a mi comer? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Toma, gané! Están jugando Fortnite, hola Oigan, chicos, ¿no les parece que mi casa está un poco... Tú sabes que en lo de Minecraft no jugamos Fortnite Exacto No, con nosotros jugamos Minecraft, nada más Minecraft, Fortnite no Claro Ah, vale, perdón por equivocarme, lo siento Estoy jugando Minecraft, que bueno, mira ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hala! Ya no estás jugando nada ¡Hala! Siento que Milo está preparando algo ¡Ya sabía! ¡Ay, ya sabía que está preparando! Si será que cuando se queda quieto es porque está preparando algo Milo, guarda ahí eso Que no Es que, es que, es que Timo ahí tiene, ¿ves? Hizo programación mala Ajá Sí, la voy a destruir porque está muy pequeña No, espérate, Milo todavía Sí, por favor, Milo, hazlo Milo Hazlo, por favor No, está bien, está bien Tú ni siquiera estás, Timo ¿De qué estás hablando si ni siquiera estás? Pero estoy aquí ¡Ah! ¡Pero no estoy ni porque no quiera! Ya ¡Mula! Yo creo Yo estoy porque estaba conmigo No voy para aquí, tonto ¿Tú crees que debería decirle a mi papá que compre una casa nueva? ¿Más grande? Sí, para mí sí Sí ¿Qué hacen? Es que, para mí debería comprar una mansión Sí Y... De una persona extraña que venga por allá ¡Ah! Acaba de decir Mira No Como que no es spoiler, ¿verdad? Uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida No, uno nunca sabe Obvio Deberíamos salir a la calle para ver si es que de casualidad nos encontramos a esa persona ¡Oh, la verdad! No se era, pero... Ya Yo no creo Sí, es todo coincidencia de la vida ¡Hola, Timo! ¡Hola! ¡Soy Timo! ¡Soy Timo! ¡Soy Timo! ¡Soy Timo! ¡Soy Timo! ¡Soy Timo! ¡Pelo! ¡Qué aflojante! ¡No lo sé! ¡No lo hiciste por la rata! ¡Hola! ¡Hola! ¡Milo! ¿Dónde voló? ¿Dónde estás? ¡A más lejos de la cárcel! ¿Dónde voló? ¡Me hiciste volar más lejos de la cárcel! ¡Tonto! ¡Hola! ¡Ay! ¡No se está más bien aquí! ¡Hola! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay una rana! ¡Mira! ¡Hola, señor! ¡Hay una rana! ¡Cuac, cuac! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡No! ¡Mirate! ¡Milo! ¡Milo! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Oh, señor sapo! ¡No, ahí está! ¡Aquí está! ¡Oh, chicos! ¡Señor sapo! ¡Chicos, escuchen! ¡Ay! ¡Me dio lagazo! ¿Nunca pensaron en comprarse la mansión más grande del universo con un extraño en la calle? ¡Uy, sí! Pues esta es su ocasión, le ofrezco la mejor casa ¡Hola! ¡Hola! ¡Sapito! ¿Dónde te fue? ¿Dónde te fue el sapo? ¡Pito! ¡El sapito se me estaba vendiendo la casa! ¡No sé! ¡Desapareció así realmente! ¿Qué osas? ¿Qué pasa? ¡Aquí está, aquí está! ¡Hola! ¡Les quiero ofrecer la mejor casa! ¡En el cielo, ¿verdad? ¡Aquí está! ¡No quiero ofrecer la casa en el cielo! ¡Pero casa! ¡Casa de qué? ¡La mejor casa más grande! ¡De Puebla, Chocodá! ¿Por qué te ríes? ¿Pero por qué se ríes, señor sapo? ¡Estoy emocionado! ¡No, no, no! ¡Señor sapo! ¡Ah, me dolió la panza! ¡Aaah! ¡No! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Hola! ¡Me dolió la panza! ¿Por qué? ¡Ale, me hace TP, por favor! ¡Sí! ¡Ay, no me digan que ha tirado una nuque! ¿Por qué? ¡No me... ¡Estoy envenenando! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Ale, me hace TP, por favor! ¡Sí, sí! ¡Ahí tengo TP! TP, bebé mora, bebé milo. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya sabía que había... ¡Ya sabía que había tirado esto! ¡Está bebé... ¿Dónde estás, mora? ¡Pero háganme TP arriba! ¡Este es Donald Trump! ¡Es Donald Trump que está tirando bombas! ¡Pero háganme TP arriba! ¡Para hablar con el... ¡Pero, pero, 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 pero tú te tiras! ¡Pero deja de tirar otra nuca! ¿Tienes tonta? ¡Pero es que no! ¡Ay, Dios! ¡Bueno! ¡Voy a comprarle al señor Zappo! ¡Uy, ya está prendiendo! ¡Uy, ya está prendiendo! ¡Uy, ya está prendiendo! ¡Mi casa! ¡A ver, Zappo! 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 ¡Necesitan 48... ¡48 mil dólares! ¡Está en su... ¡Vale! 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 ¡Yo la agarro! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Yo la agarro! ¡Yo la agarro! ¡Ahí está, gripe! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido, déme el dinero! ¡Gá, gá, gá, gá! ¡Dónde estás, Rana! ¡Rana! ¡Atrás tuyo! ¡Ahí estás! ¡Yo lo agarré! ¡Lo agarré antes el dinero! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí tienes! ¡Ya está! ¡Ahí tiene el dinero de mi papá! ¡Gárralo, agárralo, agárralo! ¡Gárralo de mi casa que está destruida! ¡No! ¡Está bien en tu casa! ¡Esperate, sapo! ¡Está bien en tu casa! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi casa se ve! ¡Les tengo que dar la llave! ¡Les tengo que dar la llave! ¡Sapo, Pepe, sos mi fan! ¡Sapo, Pepe, sos mi fan! ¿Soy qué? ¡Que si eres un fan! ¡No, por favor, guardáis! ¡No, no, no, no! ¡Con eso va a perder! ¡No se molestan los videos de verdad! ¡Les tengo que dar la llave, chicos! ¡Me das de TP! ¡Sapo, para que me des la llave, por favor! ¡Sapo! ¡Tome, señora, tome! ¡Disfrute su nueva mansión! ¡Está ahí! ¡Está ahí cruzando el río! ¡Me voy! ¡Espero que sea muy bonita porque acabo de perder todo! ¡Yo quiero ir para ahí! ¡Vamos, Milo, sí! ¡A ver si llego con el veneno en todo el cuerpo! ¡Ay, sería grande si igual que Vita llegue en este momento! ¡Espero! ¡Milo! ¡Así no me te ves! ¿Sabías que tengo medio corazón? ¡No! ¡Ya, ahora no sabes que me puedo morir en cualquier momento! ¡Ponte el fan por aquí! ¡Ponte el fan por aquí! ¡No quiero que te mueras! ¡Ay, voy! ¡Esperate! ¡Ya tiene alguna mano! ¡Ya tengo el fan por ahí! ¡No puedo pisar! ¡Se te va a matar! ¡Milo! ¡¿Qué?! ¿Por qué? ¡Hola! ¡He llegado! ¡He aparecido! ¡Me extrañaban, chicos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que se cuentan de nuevo! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡No! ¡Oh! ¡Caía al agua! 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 ¿Dónde están? ¡Oye, Vita! ¡No, Vita! ¡Vita! ¡Vamos! ¡Vita! ¿Sabías? ¿Sabías que compré una nueva mansión ya que mi casa se rompió y se hizo pum? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y dónde está? Pues aquí nos han dicho que es una mansión muy grande y muy espaciosa y tiene pileta, piscina, como le dije. ¡Hola! ¿Todo eso te dijo? ¡No! ¡Otra más! ¡No! ¡No! ¡Que ya es! ¡No! ¡Hola! ¡Milo! ¡Milo! ¡Que ya no soy! ¡No! ¡Milo! ¿Qué? ¡Ven! ¡Milo! ¡Pero! ¡Chicos! ¡A ver! ¡Hola! ¡Quita la casa! ¡Mira! ¡La mansión! ¿Qué? ¿Pero esto no es una mansión? ¡Esa no es la casa! ¡Debe estar allá! ¡No, chicos! ¡Esa no es la casa! ¡Es por aquí! ¡Venga! ¡No! ¡Esta! 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 ¡Dijo que estaba aquí atrás! ¡Pero! ¡Parece que es esta, mora! ¡Pero cómo va a ser eso si dijo que era una mansión! ¡Esa no es una mansión! ¡Pero que te han estafado! ¿Me pueden decir cómo abrir la puerta si yo tengo la llave? ¡No! ¡Está abierta! ¡Es una ilusión óptica! ¡Ábrala! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mira! ¡Pero mira que hay flores! ¡Pero! ¡Pero si esta es una! ¡Es blanco de flores! ¡Vamos a arreglarla! ¡Vamos a arreglarla! ¡Pero no sabes qué! ¡Aaah! ¡No! ¡Vita te estás ganando! ¡También lo viste! ¡Que no fui yo! ¡Viste tu video! ¡Viste luz amarilla y verde y roja! ¡Estás ganando una luz! ¡Que no fui yo! ¡Que no fui yo! ¿Por qué piensas que Timo está callado entonces? ¡Timo! ¡No! 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 ¡No estoy haciendo nada! Timo está callado y sin sentido, ¿sabes? ¡Pero para mí! ¡Igual! ¡Eso no lo cuento ni mi compu! ¡A ver! ¡Milo! ¡Todavía quedan dos minutos! ¡¿Qué?! ¡Que todavía quedaban dos minutos! ¡Pero si estamos bien! ¡Si estamos bien! ¡¿Qué?! ¡Estamos bien! ¡No! ¡Estamos bien! ¡¿Qué es volando?! ¡¿Cómo que estamos bien?! ¡Que no soy yo! ¡¿Cómo vamos a estar bien?! ¡Si está todo explotado?! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está la nueva mansión! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Tienes nuestro amor gigante! ¡Hola! ¡Ya no tengo ni mi casa! ¡Ni mi mansión de tierra! ¡Eh sí! ¡Que aquí la tienes! ¡Mira! ¡Aquí te traigo! ¡Aquí te traigo! ¡Aquí tienes nuestro amor! ¡Aprecia! ¡Se acaba de nada! ¡Milo! ¡Mira la mansión! ¡Mira! ¡Hay una ravine! ¡Hola! ¿En serio? ¡Puédate! ¡Aaah! ¡Como no sabes! ¡¿Qué haces mora?! ¡Aaah! ¡¿Qué haces mora?! ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¡Me quedaron! ¡Me quedaron! ¡Aaah! ¡No! ¡Esperate! ¡Cálmate! ¡Por favor! ¡Pérate! ¡Milo! ¡Milo! ¡Aaah! 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 ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Aaah! ¡Ya no sé! ¡Ya estoy muy de acuerdo! ¡Bueno! ¡El sapo nos estafó! ¡El sapo nos dio una casa que no era nuestra! ¡Ya no tenemos dónde vivir! ¡Ni la casa! ¡Se estafó el sapo ese! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora mi papá! ¡Mi papá se va a enojar porque agarré todo el dinero de él y ya no sé qué hacer! ¡Milo! 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 Lo que le hizo!